El estar en este estrado nos permite quitar esto a mí por lo menos un poco y lo agradezco mucho. Buenas tardes en nombre de la presidenta de Patrimonio Nacional que nos acompaña y de los miembros que hoy nos acompañan de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Les doy a todos ustedes la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Aprovechando esa iniciativa de mostrar uno de esos cuadros importantes de la historia de la pintura y de las colecciones reales, tan escaso en general su producción en cualquier ámbito conocido y más aún en España, que Caravaggio nos acompañe hoy a través de un ciclo que iniciamos con tres conferencias, pues es una iniciativa que quiere celebrar, el que nuevamente está cara al público y con una presentación especial que hemos pensado mucho para que sea del agrado de todos los visitantes a la planta principal del Palacio Real de Madrid. Con este pequeño ciclo de tres conferencias que vamos a tener este martes y dos consecutivos más, iniciamos tímidamente, pero espero que ya con una asiduidad que les haga a todos ustedes invitados a esta iniciativa, lo que vamos a llamar los martes en palacio. Algo que les contaremos un poquito más adelante cuando hayamos cerrado este ciclo de Caravaggio, pero que lo que pretende es eso, es ir desarrollando a partir de pequeños ciclos, mostrando algunos aspectos distintos de las inmensas colecciones de patrimonio nacional, pues que estemos presentes en la vida cultural de Madrid de una forma, como digo, asidua. Hoy, que es el Día de la Mujer Trabajadora, es el Día de la Mujer, pues tenemos protagonismo femenino, incluso en la obra de Caravaggio, Salomé, que como otras heroínas pintadas por Caravaggio, revolucionó completamente la forma de representar a muchas de estas mujeres de la Biblia y convertirlas en mujeres poderosas y en mujeres cuya presencia realmente, cuando Caravaggio se presenta en el panorama pictórico de la Roma de principios del siglo, fue realmente una convulsión, una revolución. En parte nos lo va a explicar hoy nuestra primera conferenciante, que es Carmen García Frías, que es una, sin duda ninguna, la persona mejor que podemos tener hoy para conocer cualquier aspecto de la pintura de las colecciones reales de patrimonio nacional. No voy a leer su extensísimo currículum, que amablemente me ha pasado resumido y es un resumen tan extenso que les voy a hacer un nuevo resumen, pero en cuanto la oigan hablar van a comprender por qué es la que abre este pequeño ciclo de tres martes. Ella es licenciada en Historia del Arte y desde el año 91 está vinculada a esta casa, es decir, que es alguien que conoce muy bien las colecciones y ha tenido varios cargos de responsabilidad y como muchos de los conservadores de esta institución, pues lleva, además de la colección de pintura antigua, pues otras colecciones importantes o reales sitios de nuestra institución. Se ha ocupado durante distintos momentos de su larga vida en el patrimonio nacional del monasterio del Escorial, al que le ha dedicado muchos trabajos de investigación, entre ellos lo que fue su memoria de licenciatura dedicada a la pintura mural y de caballete de la biblioteca del Escorial, uno de esos ámbitos fundamentales del Real Monasterio. Pero además, bueno, se ha dedicado a pintores tanto del siglo XVI como otros artistas del siglo XVII y, como digo, pues tanto desde las publicaciones como su participación en exposiciones o su protagonismo como comisaria de varias, pues hacen de ella una persona fundamental para conocer las colecciones pictóricas de patrimonio nacional. Le agradecemos que inicie hoy este ciclo donde nos va a hablar precisamente de todo ese bagaje de este cuadro desde que entra en las colecciones reales en el siglo XVII y, además, nos va a dar alguna pista nueva sobre su traciabilidad en nuestra institución. También queremos agradecer a una mujer, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que no está con nosotros, pero que a través de su fundación realmente, pues yo creo que está haciendo una enorme labor de promoción de muchos aspectos de la vida cultural, de la neurociencia, de la investigación y que, gracias, como digo, a esta fundación y al empeño de los gestores de la misma, pues nos están ayudando también a dar unos primeros pasos decisivos para estar presentes, aún más presentes en la vida cultural de España y, sobre todo, de Madrid. Muchísimas gracias y muchas gracias, Carmen. Creo que sí. Bueno, lo primero, agradecer las palabras tan generosas de mi directora de colecciones reales, a la cual me unen muchas cosas. Ha hablado de nuestra memoria de licenciatura, la hicimos juntas de temas paralelos del Monasterio del Escorial. Por tanto, son muchos años de conocimiento y de aventuras. Bueno, quiero, por supuesto, en primer lugar, agradecer a la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno, pues el patrocinio de este ciclo de conferencias y, por supuesto, a nuestra presidenta y otra vez a nuestra directora, que han hecho posible la celebración del mismo ciclo que ha surgido con motivo de esa nueva instalación expositiva que hemos hecho de Salomé con la cabeza del Bautista, en ese gabinete de estucos de la planta principal del Palacio Real de Madrid. Es, como sabemos todos, una de las obras más interesantes de Caravaggio que existen en España. Cabría haber esperado de un artista como Caravaggio, que había alcanzado ya el éxito profesional en Roma, que hubiera adoptado una vida más sosegada. Pero ocurrió todo lo contrario. En esta última década de su vida, entre 1600 y 1610, hay abundantes noticias de las acciones violentas del artista. Pero, a pesar de este comportamiento, fue su época más creativa y de mayor productividad. Es ahora cuando realiza sus composiciones religiosas más famosas, como esta Madonna de los Peregrinos de 1605, o esta muerte de la de Virgen de 1606, y también hará la Salomé del Palacio Real de Madrid. El 28 de mayo de 1606, tras dar muerte al mercenario Ranuccio Tomassoni, con quien se batió a duelo tras una disputa por un juego de pala corda, que es como una especie como de juego de tenis, debe huir de Roma y, tras refugiarse en diversos feudos de los Colona, llega a Nápoles en septiembre de ese año. Durante su estancia napolitana, que va desde ese mes de septiembre a unos pocos días antes de su muerte, el 18 de julio de 1607, da muestra de una gran entereza y, a pesar de la dificultad de esos momentos tan tremendos vividos, nada se va a interponer en la calidad tan superior de sus trabajos. La mayor parte de las obras de este periodo van a seguir siendo composiciones muy originales y de verdadera grandiosidad, pero a medida que avanza el tiempo y se van multiplicando las contrariedades, porque si se lee detenidamente cómo fue la vida de Caravaggio fue así, se advierte que sus obras se van haciendo con mayor rapidez y en unas condiciones de una mayor intranquilidad, lo cual va a repercutir en que sus últimas obras sean más desiguales. Nada más llegar a Nápoles, ya le esperaban importantes encargos por parte de la alta nobleza, de embajadores o del propio virrey del momento, que es el conde de Benavente, al que el doctor García Cueto, dentro de 15 días, le dedicará una gran atención porque es uno de los grandes mecenas españoles, españoles de Caravaggio. También son clientes suyos ricos mercaderes. De hecho, el primer encargo en Nápoles lo recibe de uno de ellos, Nicolò Radulóbic, que era de Ragusa, que es hoy Duburónic, llevaba viviendo 30 años en Nápoles, que le encarga concretamente el 6 de octubre, una pala con una imagen de la Virgen con el Niño, con San Doménico y San Francesco, San Nicolás y San Vito, hoy perdida, aunque hay algunos que han querido identificarla con esta Nuestra Señora del Rosario, hoy conservada en el Cunghistorisch Museum de Viena, cuya iconografía claramente no concuerda con el encargo de Radulóbic. Independientemente de quién fuera su mecenas, esta Madonna del Rosario se realizó durante esa primera estancia napolitana, dada las circunstancias de su salida muy pocos años después de la ciudad. Paralelamente, la cofradía del Pío Monte de la Misericordia le comisiona para el altar mayor de su iglesia una obra monumental, que es la que vemos en la imagen, que son las siete obras de Misericordia, que será su gran obra maestra de ese momento, que finaliza en enero de 1607. Otras obras fundamentales para poder completar esa primera etapa napolitana son la flagelación para la capilla de los Tranqui en la iglesia de San Doménico Mayore, hoy en el Museo del Capodimonte, o la crucifixión de San Andrés, que fue un encargo especial por el conde de Benavente, que hoy se encuentra en el Museo Cleveland de Estados Unidos. Todas ellas muestran una fisonomía estilística similar a su inmediata etapa romana, con esa misma interpretación tan original de los temas sagrados tratados con ese realismo tan particular, y ese tratamiento tan personal de la luz que hace que sea realmente con una intención claramente para dramatizar todo tipo de escenas. Sin olvidar que su colorido sigue siendo rico y pictórico, y con una fuerte carga simbólica, y el modelado, como podemos ver en las obras que estamos viendo, sigue siendo sólido y muy bien delineado. La Salomé con la cabeza del Bautista encaja estilística y técnicamente en este momento posterior a la fuga de Roma, observándose concordancias con el modo de trabajar con las pinturas anteriormente mencionadas. Los estudios técnicos, tanto radiográfico como reflectografía infrarroja, efectuados a la Salomé durante la restauración de 2004, que fueron publicados por nuestra compañera, jefa de Servicio de Restauración, Esperanza Rodríguez Arana, nos permitieron corroborar el modo habitual de pintar de Caravaggio de este momento. La ejecución es muy segura. El dibujo de los perfiles se realiza con un solo trazo continuo de pincel. No hay casi arrepentimientos ni indecisiones. Es lo que se denomina pintar a la prima. Las pinceladas finales son decisivas y le permiten trazar lo que pueden ser los pelos de la barba del Bautista o los cabellos del esbirro. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que en el rostro de Salomé, esa línea negra que delimita el labio superior, podemos encontrarlo también en la mujer que da alimento al hambriento en las siete obras de Misericordia. El formato apaisado y de medias figuras responde claramente a un encargo particular, que por desgracia todavía desconocemos cuál fue su identidad. La composición contaba además con antecedentes muy similares del tema desde principios del siglo XVI. En la zona de Lombardía, precisamente, era la tierra natal de Caravaggio, concretamente en el círculo de Olanardo. Además de los personajes fundamentales de Salomé y de la cabeza del Bautista, es muy frecuente que ya se incluya en estas composiciones la figura del esbirro, que siempre llevará en el acto de colocar la cabeza del Bautista sobre el plato. Recordemos los ejemplos de Bernardino Luini, este del Museo del Prado, en el que la imagen de Salomé es muy clara, aparta la mirada de la cabeza del Bautista. En esta otra versión de los Uffizi, incluye además a la sirvienta anciana de Salomé, de la que no hay ninguna mención en los evangelios, porque sin duda es una transposición de Abra. Abra es la sirvienta que acompañaba siempre a Judith cuando iba a decapitar a Olofernes, el general sirio enemigo de los judíos. La presencia de la anciana va a ser fundamental para Caravaggio, con idea de conseguir esas contraposiciones de belleza, de categoría social y también de reacción psicológica que siempre Caravaggio deseaba conseguir. También están las versiones de Andrea Solario de la Galería Sabauda de Turín o esta del Metropolitan, que siguen un poco esta misma idea que Luini. Pero con Caravaggio, por supuesto, todo se transforma, estamos casi un siglo después, confiriendo a la escena una sensación de inmediatez que le hace sumamente inquietante. La hermosa Salomé aparece algo más madura de lo que suele ser habitual y lo que nos lo hacen suponer los evangelios. Cuando se refieren a ella, nunca se refieren a ella por su nombre, sino como la hija de Herodías. Herodías era la mujer de Herodes Filipo I, que se casó de manera escandalosa con su hermanastro, Herodes Antipas. Esta unión fue muy criticada por el pueblo judío, ya que se consideró pecaminosa, siendo uno de los más críticos San Juan Bautista en sus predicaciones. El tema es claro, indignó a Herodías y fue la que pidió su ejecución. Creo reconocer el modelo físico de Salomé de Palacio en esta mujer que hace de criada en la negación de San Pedro, que hizo Caravaggio para la capilla de Alfonso Ferdanoli en la iglesia de Santa Ana de Lombardi, hoy en el Metropolitan de Nueva York, durante la segunda estancia napolitana en el invierno de 1609 y 1610. Salomé sostiene, como es habitual, el premio de la venganza de su madre sobre una bandeja de peltre, pero lo que resulta novedoso es que dirige su mirada al espectador con ese aire indiferente, con una sonrisa imperceptible que le confiere cierta concentración, complejidad psicológica, que puede dar a una gran variedad de interpretaciones. El motivo de la cabeza del Salomé, que se aleja de la bandeja, recuerda la de la portentosa Salomé que hizo Tiziano, que hoy se encuentra en la Galería Doria Pánfili de Roma, pero que en aquel momento estaba en la colección Salviati, y por tanto Caravaggio pudo tener la oportunidad de conocerlo. También es parecido el pronunciado escote, que puede aludir a los medios utilizados por Salomé para conseguir su objetivo de la cabeza del bautista. Su manto es igualmente rojo, aunque las diferencias son claras, las de Caravaggio con esos espectaculares concavidades sinuosas de sombras, conseguidas a través de unas largas y seguras pinceladas con las que construye esos pliegues. El rojo es la gran mancha de color de la escena, vibrante y luminosa, y puede significar, que así lo quieren ver muchos investigadores, la sangre vertida del mártir, pero sobre todo es el foco de atención al cual se dirigen todas nuestras miradas. El joven verdugo es totalmente novedoso, ya que no muestra la violencia que solía acompañar a los ejecutores de los mártires, sino que tiene una expresión de tristeza, de meditación. Todavía sujeta la empuñadura de la espada tras la cruel matanza y está mirando a la víctima con una expresión grave, casi compasiva, como una señal de arrepentimiento por el crimen cometido. Su robusto torso musculado, medio girado de espaldas con esa potente luz que le irrumpe sobre él, es inesperada, deslumbrante. Es muy afín al personaje de primer término que va a ser vestido en las siete obras de Misericordia, que vemos a la izquierda, o al esbirro semidesnudo que está atando a San Andrés con una cuerda en su crucifixión de Cleveland. Y también servirá de inspiración al pastor semidesnudo del Grupo de la Derecha de la Adoración de los Pastores del Museo Regional de Mesina, que realizará en 1609 en dicha ciudad para la iglesia de Santa María de Iángeli de los hermanos capuchinos. La cabeza de la anciana mujer está plenamente conseguida. Está basada en la imagen de Santa Ana, en la Madonna de los Paloferneros, que había sido encargada en los últimos meses en Roma para uno de los altares de esta cofradía en la Basílica de San Pedro. Pero fue adquirida inmediatamente por el Cardenal Borghese, y por esta es la razón de que se encuentre hoy en la Galería Borghese de Roma. Tiene la misma cabeza baja, idéntica expresión resignada en su rostro, pero incluso podríamos decir que está mejorada. Mejorada con respecto a ella por su perfecto encaje saliendo del cuello de Salomé como si fuera una figura bicéfala. Esta comparación la hizo el profesor Milicua en su bello comentario de la obra en una exposición que comisarió en 2006. Caraballo quiso contraponer, y leo textualmente con estas dos figuras, la juventud y la vejez, la belleza y la fealdad. Incluso la técnica entre una y otra es bien diferente. El rostro de Salomé está pintado con una gruesa capa de color diferente. Terminada veladuras con el fin de transmitir ese cutis y esa suavidad del rostro. Mientras que el de la anciana está realizado con pinceladas firmes y veloces, que sí con apenas densidad de color para marcar desde lejos las arrugas. Luego la figura de esta anciana será también vuelta a utilizar en otra versión de la Salomé con la cabeza del bautista, que veremos después. Nuestro cuadro no presenta el tema de forma trágica, pero ello no quiere decir que aminore la fuerza expresiva de la cabeza del bautista, que la coloca con la boca abierta. Todo parece centrarse más en la meditación sobre la muerte, como la que podía sentir el propio Caraballo en esos momentos como fugitivo de la justicia que era. Representa el momento posterior al que Salomé recibe la cabeza del bautista del verdugo, que está de espaldas al espectador envainando su espada. Resulta tremendamente inquietante la presencia de ese gran vacío, que lo resaltamos siempre porque se extiende a la izquierda de Salomé, que además es de donde proviene toda esa fuerte iluminación que llena toda la escena. Con ello se consigue concentrar a los personajes en una composición más apretada, lo que permite de una forma más evidente esa confrontación entre la mujer insensible y su víctima inocente. Durante la última restauración efectuada en 2015 por Rafael Alonso, se vio que el fondo oscuro había sido ennegrecido intencionadamente con la idea de que las figuras tuvieran más contraste. La aparición de unas tonalidades verdosas oscuras sobre el fondo ha permitido que las figuras estén más integradas en su conjunto. La zona que mejor se conservan estas pinceladas verdosas es entre la anciana y el joven esbirro. El color rojo del manto también recuperó su tono original y su volumen parece impecable, ya que se conservan de forma bastante íntegra las lacas rojas que se utilizan en las sombras. Tras su paso por Malta y Sicilia, Caravaggio volvió a Nápoles en 1609 con la esperanza de volver pronto a Roma, donde sabía que el cardenal Fernando Gonzaga estaba intentando conseguir el perdón del papa. Según Giovanni Pietro Bellori, en su vite de pintor y escultore, que fue publicada en 1672, Caravaggio durante su segunda estancia en Nápoles, que va de octubre de 1609, especificamos mucho las fechas porque esto transcurre en apenas dos años, hasta pocos días antes de su muerte, el 18 de julio de 1610, envió como regalo al gran maestre de la Orden de Malta, a los de Wingacurt, un cuadro, como vemos en la imagen, de media figura de Herodías con la cabeza de San Juan en la bandeja, con el propósito de calmar su indignación, porque recordemos que Caravaggio había herido gravemente a un caballero de Malta en una de sus discusiones y tuvo que huir precipitadamente de la isla de Malta. Por la descripción podría encajar perfectamente con esta versión del palacio y por eso algunos, como Longhi, en 1927, Fritberg, Marini o Ferdinando Boloña, propusieron identificar la Salomé de Palacio con ella, lo que suponía una datación en los últimos, muy últimos meses de la vida del autor. Pero el hallazgo de otra importante versión original de Salomé con la cabeza del bautista de Caravaggio va a obligar a replantearse la ordenación cronológica. Esta obra fue dada a conocer por Roberto Longhi en 1959, cuando todavía se encontraba en una colección privada suiza y ya en 1970 sería comprada por la National Gallery de Londres por recomendación de Dennis Mayon. Hoy son pocos los que dudan de que la obra citada por Bellori corresponde mejor con la versión de Londres, cuya gama cromática dominada por esos tonos pardos, carnaciones blancos y negros, pues está más encuadrada en las últimas obras de sus momentos más tardíos. Desde el punto de vista temático, la versión de Londres también es una variante, la de Madrid. Utiliza esos mismos cuatro personajes, pero eligiendo el momento inmediatamente precedente del episodio de la de Madrid. Estando más vinculada a esas versiones lombardas chincuenchetescas que hemos estado hablando anteriormente, que eran tremendamente difundidas. El verdugo no es el joven de la versión de Madrid, sino que presenta la habitual fisonomía que presentan los esbirros siempre en todos los martirios de los santos. Su rostro es muy parecido al esbirro de la flagelación de Capodimonte. Está depositando la cabeza del bautista sobre el plato y el horror dramático viene amplificado por esa posición de la cabeza del bautista agarrada por los pelos. El brazo en escorzo recuerda al de David con la cabeza de Goliat, que perteneció al cardenal Estipione Borghese, que hoy se encuentra en la Galería Borghese de Roma. La Salomé es otro modelo, por supuesto lo hemos visto claramente, pero también es de una gran fuerza expresiva. Sin embargo, la anciana sí que es la misma mujer, incluso con la misma disposición de cabeza. La versión de Londres no está documentada a lo largo de sus cuatro siglos de historia, pero su presencia y el paso por Nápoles parecen indudables, porque existe una copia, de la que no tengo imagen y siento no mostrarla, una copia casi exacta en la abadía de Montevergine, cerca de Abelino, que está a 40 kilómetros de Nápoles y está descrita desde el Seixento. En Madrid también debió existir otra Salomé relacionada con el mundo caravallesco. Así nos lo hace saber Antonio Ponce en 1776, en su tomo quinto de su viaje de España, cuando describe en este convento madrileño de San Pascual, Bailón, que hoy en día está en el Paseo de Recoletos, muy cambiado porque fue transformado en la segunda mitad del siglo XIX de una forma muy radical, había un cuadro con la siguiente descripción, la cabeza de San Juan Bautista presentada a Ero Díaz en que se nota la manera de Miguel Ángel de Caravallo. Este convento había sido fundado en 1683 por el décimo almirante de Castilla, hijo de Juan Alfonso Enrique de Cabrera, que es uno de los nobles que más ayudaron a conseguir obras para Felipe IV. Como indica la doctora María Cristina Terzaghi, que tendremos el honor de tenerla la semana que viene, la existencia de numerosas interpretaciones del tema por pintores coetáneos de Caravallo, residentes en Nápoles en esos primeros decenios del Seixento, hacen bastante difícil pensar que la versión de Palacio pueda ser la enviada a Malta en 1609. Recordemos que el paso de Caravallo por Nápoles fue muy breve, pero dejó una influencia tremendamente decisiva en muchos de sus pintores, sea cual fuera su formación. Todos ellos se inspiraron, la mayor parte de ellos, se inspiraron en sus obras, tanto estilística como técnicamente, y alcanzando un gran éxito entre la clientela napolitana. Uno de los más importantes seguidores de Caravallo es Giovanni Battista Caracciolo. Tuvo una verdadera obsesión por el tema de Salomé con la cabeza del Bautista. Ahora les voy a mostrar tres versiones, pero hay más sobre el tema. Y todas ellas muestran el conocimiento de las dos versiones de Caravallo. El ejemplar más temprano que está en los Uffizi parece responder a la versión de Palacio, mientras que el del Museo de Bellas Artes de Sevilla resulta más cercana a la de Londres por esa tonalidad más cerrosa y la gestualidad de los protagonistas. Mientras que la bella tela de colección privada de Nápoles, también de Carrecholo, tiene influencia de los dos originales del maestro. La Salomé es una jovencita descarada, bellamente vestida, con tonos violetas y verdes, que mira descaradamente al espectador un poco como la versión de Madrid. Mientras que el esbirro, levantando la cabeza del Bautista con los pelos, es semejante a la de Londres. Ecos del lienzo madrileño también se observan en la versión del flamenco Louis Fisson, que vivió en Nápoles entre 1600 y 1613. Es muy famoso, pintor hoy en día está siendo muy valorado, porque es el que realiza gran cantidad de copias de Caravallo y a través de él se conocen composiciones pérdidas de Caravallo, dado que la clientela demandaba este tipo de composiciones. Desde luego, la composición es diferente, las figuras son de cuerpo entero y no de medias figuras, como la de Caravallo, pero están los tres personajes principales en las mismas actitudes y, por supuesto, la gran variación de presentar a San Juan Bautista en el centro con el esbirro. También están basadas en Caravallo este ejemplar de Andrea Selito, de la colección del Estudio Crinelli de Roma, o las dos versiones de Máximo Estansione, esta de colección privada, o también, más aún, esta de la Art Gallery Manchester, en la que aparecen todos los elementos característicos que hemos visto en las escenas de Caravallo, con la salvedad de ese joven que se asoma por la ventana, que está tomado de una de las composiciones de Caracciolo. Aquí todos los pintores toman los elementos y los disponen de una forma variada. En la versión, con la figura única de Salomé, de antiveducto de la gramática de colección privada que dio a conocer el profesor Milicua, se observa que la postura de las joven es casi idéntica a las versiones de Caravallo, así como la posición de las manos a la hora de sujetar la bandeja. 50 años después de su ejecución, tenemos por fin noticia de su aparición documental en un inventario de pinturas del segundo conde de Castrillo, que publicó en 1994 Belén Bartolomé en el Boletín Nacional del Prado. El inventario se realizó durante el mandato de Castrillo como virrey de Nápoles, que va de enero de 1653 a diciembre de 1658, concretamente en enero de 1657, lo que nos indica que posiblemente se redactó con motivo de la terrible epidemia de peste que asoló la ciudad en 1656 y posiblemente con ocasión del regreso a España de la Condesa, que conocemos a través de la correspondencia entre el matrimonio Castrillo. Dicha correspondencia, así como el inventario de 1657, se encuentran en el archivo abulense del actual conde de Castrillo y conde de Orgaz, que desde aquí pretende hacer un pequeño homenaje. Ha fallecido hace muy pocos días y aquí quiero recordar con verdadero cariño porque lo conocía bien y fue una persona extraordinaria en todos los sentidos y de una enorme generosidad. Aquí presentes están su hijo Luis y su familia, a quienes les agradezco enormemente su presencia y su ayuda en mis pesquisas sobre su antepasado Castrillo. Con Luis estuvimos un día leyendo parte de la correspondencia entre el matrimonio. La descripción, aquí vimos la página primera del inventario. La descripción y las medidas que aparecen en el asiento del inventario coinciden exactamente con nuestra pintura. Una degollación, un cuadro de la degollación de San Juan con la mujer que recibe la cabeza del santo, el verdugo, y una vieja al lado de seis palmos con marco negro de peral, es original de Caravaggio. Pero no fue el único cuadro de Caravaggio que consiguió Castrillo, ya que entre las 183 pinturas registradas en su inventario de 1657 aparece también un exeomo. Hasta ahora otros nobles españoles, como el conde de Vedamente o el conde de Villamediana, han sido muy renombrados como coleccionistas de obra de Caravaggio, pero no hay duda de que Castrillo, cuando tuvo la oportunidad de adquirir algún cuadro de Caravaggio, se lanzó de pleno. Algunos investigadores han querido relacionar este exeomo con el que ha aparecido recientemente en Madrid, en la casa de Subastas Ansorena, propiedad de la familia Pérez de Castro, y que tanta repercusión mediática ha tenido entre nosotros. Pero dejemos que sea la doctora Terzaghi la que nos dé su opinión el próximo martes, porque ella es una de las grandes autoridades actuales en Caravaggio y ha tenido además la ocasión de estudiar la prensa en directo y con gran detenimiento. No hay duda de que el conde estaba plenamente integrado en el ambiente artístico napolitano de mediados del Seixento, como así lo demuestran las pinturas que son reseñadas en el inventario, así como algunos otros documentados, encargos que hizo Castrillo directamente al joven pintor Lucas Giordano. Aquí he querido traer en mención este cuadro que se encuentra en uno de los patronatos custodiados por Patrimonio Nacional, que es el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. Esta es Santa Mónica y San Agustín y Santa Mónica. Está firmado en 1657 y es una de las obras cumbres del primerísimo periodo de Giordano. La razón de no estar reflejada en ese inventario de 1657 es porque se envió directamente a su hija, la marquesa de Cortes, que vivía en Madrid, para que le hiciera llegar a su tía, la hermana del conde de Castrillo, Beatriz de Aro, por entonces viuda del marqués de Aguilar, que había ingresado en dicho monasterio de Agustinas. García de Avellaneda y Aro era el hijo segundo de los cuartos marqueses del Carpio y era conde por su mujer María de Avellaneda, de quien tomó su apellido, curiosamente, porque él tenía que llamarse García de Aro. Es un personaje político muy importante que se está siendo objeto de un profundo estudio por parte de uno de nuestros bibliotecarios de la Real Biblioteca, Valentín Moreno, al que quiero agradecer aquí sus comentarios sobre el personaje. Castrillo formó parte del círculo cortesano más estrecho de Felipe IV y entre los muchos cargos que regentó están los de presidente de los consejos de Indias, Hacienda y Estado, Virrey de Nápoles y ya de vuelta de nuevo en Madrid, presidente del Consejo de Italia y de Castilla. Y como ocurría con otros cortesanos, Castrillo recibía de la Hacienda Real dinero para costear gastos secretos que estaban destinados para múltiples actuaciones, desde adquirir obras de arte, cambiar decoraciones de forma integral de habitaciones de palacio o incluso también para pagar festejos o pompas fúnebres en honor de algún miembro de la familia real. La contabilidad de Castrillo desde noviembre de 1634 a finales de 1638 muestra que gastó en el Retiro y en la zarzuela más de 226.000 ducados. Documentado está que por instancias de Olivares decoró el famoso salón o galería de Castrillo del Palacio del Buen Retiro, para el que cedió ricos tejidos, una alfombra y varios bufetes de piedra con guarniciones de plata que sostenían escritorios, relojes y cosas muy curiosas. Fue tal la riqueza con la que se decoró que a pesar de las numerosas intervenciones que sufrió en el siglo XVIII, continuó llevando su nombre a lo largo de todo el siglo XVIII e incluso principios del XIX, curiosamente, porque fue una de las estancias más significativas del palacio. Pero el periodo que nos interesa ahora es cuando está en Nápoles como virrey entre noviembre de 1653 a diciembre de 1658, periodo en el que le siguieron asignando pues cantidades importantes para adquirir obras de arte. Algunas de las obras más importantes que se mencionan en el inventario de 1657 las vamos a ver muy pronto incorporadas al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial a partir de la descripción del Jerónimo Santos en 1667. El Escorial fue la empresa decorativa que Felipe IV puso especial atención en los últimos momentos de su vida desde que se inauguró el Panteón de Reyes en 1654. Las obras pictóricas a las que me estoy refiriendo son la visitación diseñada por Rafael, pero que delegó su ejecución a Giulio Romano y a Giovanni Francesco Peni o esta pareja de San Pedro y San Pablo de Guido Reni. Todas ellas en el Prado. De hecho, Palomino, cuando explica, cuando publica su museo pictórico y escala óptica en 1715, incluye a Castrillo, entre los que más contribuyeron a mejorar la decoración pictórica del escorial, de cuya ordenación se ocupó personalmente a partir de 1656 el pintor de Cámara del Rey y aposentador de Palacio Diego Velázquez. Una de las estancias que más atención tuvieron en estos momentos fueron las salas capitulares. De aquí viene la imagen. Entre las obras destinadas también ahora para el escorial está esta Santa Margarita resucitando a un joven que don Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, que era el noveno almirante de Castilla que hemos mencionado antes, que fue virrey de Nápoles entre 1644 y 1646, pues le regaló esta obra y lo mencionó porque en aquel entonces era considerado como un original de Caraballo. Hoy ya tiene su atribución correcta a Giovanni Serodine. Por tanto, no va a sorprender que sea Castrillo quien consiga la Salomé de Caraballo para el rey. La obra llegaría a España en marzo de 1659, que es cuando regresa definitivamente Castrillo a España, o como ya hemos dicho anteriormente, con la condesa en 1657. La Salomé aparece por primera vez registrada en las colecciones reales en el inventario del Alcázar de Madrid de 1666, que se hizo a la muerte de Felipe IV y que es el primero que realizaba al regreso de Castrillo de Nápoles. En su asiento del inventario se continúa considerando como un original de Caraballo. Se localizaba en la llamada pieza primera del cuarto bajo, que era considerado como el cuarto bajo de verano, que constituía un conjunto de aposentos estivales situadas en la crujía norte y este del Alcázar. Aquí la vemos separado para que podamos hacernos idea. Con el número 50 sería la habitación, esta primera del cuarto bajo donde estuvo el Caraballo. Y daban al jardín de la Priora. Este es un dibujo del Alcázar en su fachada norte y ahí estaría el jardín de la Priora. Esta zona fue remodelada en época de Felipe IV, de acuerdo a los nuevos gustos del momento. Además de decorarse algunas bóvedas con pinturas boloñesas al fresco de Mitel y Colona, esta sala no la recibió, por ejemplo, pero sí la mayor parte del cuarto, de lo que constituyen las salas del cuarto bajo, sí que recibieron todas ellas nuevas pinturas. Además de la Salomé de Caraballo, se recibieron, por ejemplo, este filopómenes descubierto de Rubens y Snyder, que imaginamos que se incorporó a partir de la testamentaría de Rubens en 1640, o uno de los cuadros donados por el duque de Medina de las Torres, que es este martirio de San Felipe de Rivera. El conjunto debió completarse en 1664, cuando se adquirieron al marqués di Serra di Casano, un Apolo y Marcias de Rivera, que desapareció en el incendio del Alcázar, o esta Herminia y los pastores de Luigi Scaramucia. Los sucesivos inventarios del Alcázar de 1686 y en la testamentaría de Carlos II de 1701, nos confirman que la Salomé sigue estando en el mismo lugar y con la misma atribución. Tras la muerte de Carlos II, con la llegada de Felipe V y de María Luisa Gabriela de Saboya, el Alcázar de Madrid va a sufrir algunas intervenciones decorativas, y de las poquísimas noticias que tenemos, está la selección de una serie de pinturas de este cuarto bajo de verano para ser llevadas al cuarto nuevo de la reina, de la reina María Luisa Gabriela de Saboya, porque el documento está firmado en 1703. En ella se va a encontrar nuestra obra, lo que significa que vuelve a tener cierto interés por contar con ella. Tras el terrible incendio del Alcázar en la Noche Nubuena de 1734, es una de las pinturas salvadas y llevadas a las casas del Marqués de Berman, que estaban muy cercanas al edificio del Alcázar, perdiendo por primera vez la atribución a Caravaggio. Ahora se la califica en este inventario de pinturas de 1734 como copia de mano no conocida. De esa forma también es mencionada en 1747, en el nuevo inventario de la furriera, con las pinturas rescatadas, que ya se situaron todas en las casas arzobispales, que es un inventario que se hizo a la muerte de Felipe V. Hasta ahora la obra de Caravaggio se había definido como una degoigación del bautista, pero ahora se va a empezar a denominar Herodías recibiendo la cabeza de San Juan de Goyado. Eso no resultaba extraño. La confusión entre Herodías y su hija Salomé es bastante frecuente y además aquí, como hemos visto, la protagonista no es tan joven como había sido lo habitual. Aquí vemos un plano de las reformas que debía hacer Teodoro Ardemans, donde pudo estar. Ah, estamos para atrás. Desaparecido en Alcázar, el Palacio del Buen Retiro se convirtió en la residencia oficial de los reyes en Madrid. Aunque existieron proyectos de remodelación de los reyes diseñados por Robert de Cot o su discípulo René Carrier entre 1708 y 1714, no fue realmente hasta después del incendio del Alcázar cuando realmente se hicieron las reformas. Ya como Bonavía fue el encargado de remodelar los espacios para albergar el alojamiento de los reyes y de su familia, así como también los despachos para los órganos de gobierno de la monarquía. Y es ahora cuando se empiezan a trasladar un mayor número de pinturas del destruido Alcázar a Buen Retiro. Aquí vemos en la imagen, en este bautizo, de la infanta Isabel de Borbón. Es una nieta de Felipe V Isabel Farnesio, hijo del infante Felipe de Borbón y de Madama María Luisa de Francia. Se trata de mostrar cómo debían estar decorándose en estos momentos, porque el cuadro está fechado por Antonio González Ruiz en 1742 y cómo se van recibiendo pinturas. Y lo que es curioso es, por la descripción de ese cerramiento de espejos que hay a la derecha, Mercedes Simal, que ha estudiado muy detenidamente este cuadro, ha llegado a la conclusión, con toda la razón, de que pueda tratarse de la sala o de la galería de Castrillo. No tenemos noticias de nuestro cuadro y de su verdadero estado de conservación, desde este inventario de 1747 hasta 1772, ya en el reinado de Carlos III. Su mención se produce en un documento titulado Reconocimiento de las pinturas de su majestad que se hayan colocadas en el Real Palacio del Buen Retiro, que fue realizado por el pintor de cámara Andrés de la Calleja. Es ahora cuando las pinturas existentes en el Buen Retiro reciben una numeración en blanco, que es la que vemos sobre la superficie pictórica en el ángulo inferior izquierdo, aquí en el cuadro de Salomé, que es el 543. Pero el apartado donde se describe en este documento es bastante curioso, porque lo pone en la sección de pinturas, entre comillas, maltratadas. Es decir, aquellas que todavía no habían recibido una restauración después del incendio. Pero el pintor Calleja consideraba que podría ser, entre las que podían ser recuperadas y compuestas. A juzgar por el estado actual de conservación de la obra en la revisión de sus análisis técnicos, podemos considerar que realmente sus deterioros no fueron tan graves, sino que simplemente se fue dejando su restauración por preferencias con otras pinturas. En la orografía podemos ver las lagunas debidas a pérdidas de pintura. Se concentran pequeñísimas lagunas, tanto en el rostro como en el escote de Salomé, siendo la señalada con la flecha, esa rotura que hay encima de la cabeza de San Juan, donde existen mayores pérdidas de pintura, que ha quedado perfectamente reintegrada de color y textura y prácticamente no se aprecia. Pero al paco tiempo el cuadro de Dios se ha restaurado, porque estamos hablando de 1772, y ya en el 76 Ponce, en su viaje a España, lo describe como una Herodías del estilo de Miguel Ángel Caravaggio, en el cuarto bajo que llaman de la reina madre, es decir, de Isabel Farnesio, que había muerto hacía diez años, pero que continuaba conservando su nombre. El diplomático y dramaturgo Richard Cumberland, en su descripción de las pinturas del Buen Retiro, lo vuelve a describir en 1787, en las mismas habitaciones junto a otros cuadros de Conca y de Pusán. En ese mismo año, del 87, tenemos constancia de una actuación en una relación de pinturas del Buen Retiro que han sido escogidas por el pintor Mariano Salvador Maella para su restauración. Concretamente, dice, dorar su marco, aquí vemos cómo debía ser su marco, posiblemente es el marco que han conservado del siglo XVIII hasta el 2015. Hoy en día lleva un marco que es una reproducción de lo que pudo ser su marco original, que era un marco de madera negro de peral por el que se sustituyó. Cuando se hace la testamentaría de Carlos III, que finaliza en 1794, continuaba estando en el Buen Retiro con una Herodías con la cabeza del bautista de medio cuerpo, de Miguel Ángel Caravaggio, con su marco ya dorado. En ese momento, los cuadros vuelven a recibir una nueva numeración, con idea de tener un mayor control que garantizase la pertenencia a ese palacio, y generalmente son curiosos esos números, son unos números muy grandes, de un gran trazo en blanco, pero curiosamente algunos llevan, como es el de Caravaggio, un punto rojo, cosa que a muchos no investigadores, incluso públicos, te preguntan muchas veces por ese punto rojo. Se trata de los cuadros y el igual que esta vista del jardín de Villa Medici, que pertenecían, que estaban en el Alcázar y que habían pertenecido, perdón, que estaban en el Buen Retiro y que habían pertenecido al antiguo Alcázar. Aquí lo vemos en el 713 con el punto rojo al lado. Tras la muerte de Carlos III, cuando el lienzo había sido ya recuperado y puesto en valor, fue cuando gozó de cierta renovada forma entre los diversos artistas jóvenes del momento, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Refiero a algunos estudiantes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como podía ser el catalán Pau Montaña, que estuvo en Madrid en la Academia entre 1795 y 1798 y que realizó este dibujo a la guada. No es el único, hizo varios dibujos de composiciones de la colección real española que se encuentran tanto entre la Biblioteca Nacional como el Museo Nacional del Prado. Ha introducido como novedad un escenario de arquitectura de fondo, el cual es inexistente, porque a pesar de que algunos, porque ha habido algunos, que se empeñan en considerar que sí lo hubo en la versión de Caravaggio, pues la arografía nos confirma claramente que no lo hubo. La inscripción manuscrita que lleva en la parte inferior también es bastante curiosa, porque dice que está colocado en la Secretaría de Estado del Real Palacio de Madrid, cuando en realidad está registrado perfectamente en todos los inventarios del Buen Retiro, lo que puede dar lugar a diversas interpretaciones, desde que es una confusión del propio pintor o que se hizo un traslado puntual a esa Secretaría del Palacio Real para que pudiera ser copiado por artistas, dado que el Buen Retiro podría tener un acceso más restringido. Una segunda copia la realizó este Miguel Verdejo en 1798, según figura por detrás en el propio dibujo que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1808, en el inicio de la invasión napoleónica, se vuelve a hacer un recuento de las pinturas que se encuentran en el Buen Retiro. Y allí se registra otra vez con ese número, el 354, con una perfecta descripción y aquí sí que se sigue considerando obra de Caravaggio. Algunas pinturas del Buen Retiro formaron parte de lo que fue la nueva decoración cuando José Bonaparte ocupó el Palacio Real de Madrid, que conocemos a través de una memoria en francés en 1811, que fue publicada por Juan José Luna, pero no fue el caso de Salomé. Salomé continuó en el Buen Retiro. Por tanto, hasta ahora se ha venido considerando siempre que el cuadro había permanecido en el Palacio Real de Madrid, desde que se termina el palacio e instala a Carlos III en el mismo, pero a Palacio ya realmente no llegó. No llegó hasta 1814, que es la primera vez que se menciona realmente estar aquí, que es en el cuarto, en una sala que realmente es un almacén. Es el cuarto del capitán de guardia que se utilizó como almacén en el que aparecían obras de todo tipo, de un gran interés, como por ejemplo se puede localizar claramente estos dos retratos de Louis Michel Van Loo. Allí estaban almacenados, junto a otras habitaciones que podemos ver, porque claro, el estado de conservación del Buen Retiro tras la invasión napoleónica, hizo que rápidamente todos sus bienes tuvieran que ser desalojados y llevados rápidamente a Palacio Real de Madrid. En época de Fernando VII pasa a formar parte de la colección de la Casita del Príncipe de San Lorenzo del Escorial. Concretamente se cuelga en la sala de Barquillo, donde se registra la testamentaría de Fernando VII figurando como obra de Carabacho. Recordemos la poca afición de Fernando VII por la pintura, de ahí está la formación sin duda del Real Museo de Pinturas y Esculturas, pero la casita escorialense va a ser objeto de remodelación justo en este momento, seguramente por el número tan importante de obras que se había llevado Carlos IV como rey en los últimos años de su reinado, al Palacio de Aranjuez, que fue su favorito en esos últimos años de su reinado. En la sala del Barquillo lo vemos colocado, que ha permanecido allí hasta 1950, como podemos ver en esta imagen del archivo Ruiz Bernacci de antes de 1929. Desde que Poleró, Vicente Poleró en 1857, la calificó en su catálogo de pinturas del Escorial, es un catálogo muy importante porque de una gran difusión, en ella se recogen todas las pinturas del Escorial y por tanto va a ser de enorme difusión y también de influencia a la obra de las atribuciones. Aquí aparece, por primera vez, atribuida como de estilo de Caraballo. Esto es una pena porque los inicios de la escenografía especializada es cuando, que se organiza a finales del siglo XIX y principios del XX, es cuando se va a considerar fuera. La obra de Salomé está fuera de la catalogación de los especialistas que están comenzando a estudiar la obra de Caraballo. Y no solo por su desconocimiento al conservarse en un palacete fuera del área metropolitana de Madrid, sino también porque los aficionados que la incluían en sus guías de mano para los incipientes, esos visitantes que llegaban al Escorial en aquellos tiempos, la descartaban como original del artista. Y esta confusión perduró en el tiempo, como podemos ver en autores como Samuel Ruiz Pelayo, que en su guía de La casita del príncipe, que no tiene fecha, pero es después de la guerra de hacia 1945, la catalogó de esta forma tan asombrosa. Cuadro de autor anónimo que imitó el estilo de Miguel Merisi de Caraballo y como de este autor le citan algunos autores. Y ello, a pesar de que el renombrado Roberto Longhi, ya en 1927, había declarado la Salomé del Escorial como un certo e fierísimo, original, de Gliani extremi del maestro. En 1950 se llevó a Palacio para ser restaurada. Aquí tenemos una imagen sobre Caballete, posiblemente antes de su intervención. El motivo de su restauración es que iba a participar en la importante Mostra de Caraballo y de Caraballeschi que iba a celebrar en Milán en 1951, Longhi. Allí tuvo la oportunidad de poder ser por fin reconocida por toda la historiografía especializada. De vuelta a Palacio, ya se quedó definitivamente en el Palacio, siendo expuesta en las salas museográficas recién abiertas al público. Aquí tenemos una imagen de la guía de Matilde López Sorrano de 1960, en la que se ve que está en el tranvía junto al Salón Gasparini. A partir de este momento, ya se ha expuesto siempre aquí en Palacio, en distintas dependencias. Aquí esta imagen la vemos cuando la dispusimos en la Galería de Pintura en el año 2006, o en las exposiciones de las obras maestras del 600 italiano en las colecciones de Patrimonio Nacional de 2015, que comisaría Gonzalo Redín y se celebraron en el Palacio Real de Madrid y en las escuderías del Quirinale de Roma. O en esta última, que es la última exposición en la que ha participado, en Nápoles, en el Capo de Imonte, en Caraballo-Nápoles, se llamaba así, que fue comisariada por la profesora Tetzagi. Y la vemos haciendo pendán con la versión de la National Gallery y todo alrededor están distintas versiones de Salamero. Una sala muy bonita, yo tuve la oportunidad de ir a verla, y la verdad que mereció la pena. Hoy se exhibe con gran protagonismo, como han visto muchos de ustedes, en el gabinete de estuco de este Palacio de Madrid, para disfrutar de todos nuestros visitantes. El montaje es realizado por el arquitecto diseñador Paco Bocanegra, quien está aquí también presente, y darle la enhorabuena junto con el Departamento de Exposiciones de Patrimonio Nacional, que han hecho una labor tan bella. Y será, por supuesto, pieza clave de nuestro Museo de Colecciones Reales, en el reinado de Felipe IV, en ese subámbito dedicado a la decoración de ese palacio tan enigmático y misterioso que fue el Alcázar de Madrid. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, parece que hay turno de palabras. Si quieren preguntar a alguien algo, hay un poquito de tiempo para hacerlo. ¿O si Leticia también nos quiere acompañar? ¿Perdona? Sí, se supone que sí. Caraballo siempre pinta con esa realidad tan evidente, ¿no? Y los modelos físicos muchas veces se repiten. Incluso hay modelos que comparte con otros pintores en Roma que están en cuadros de otros artistas, con lo cual suponemos que eran esos personajes que pululaban por la cotidianidad del pintor, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradecemos mucho su asistencia y a Carmen, esta erudita, y al mismo tiempo súper amena introducción fundamental en este cuadro tan importante de nuestras colecciones. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos